Seguimos esperando por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera. Lucha grande en los primeros 100 metros de Sifat Midnight, tratando de dominar Mind Ruler. La domina dentro y ataca por fuera de todas Norasca. En los primeros 175 metros Mind Ruler, medio cuerpo al frente Norasca, tal segundo a un cuerpo. Para el tercer lugar ya se está colocando Mai Wandiger en el poste de los 1300 metros Mind Ruler, cuerpo y cuarto al frente. Mai Wandiger al segundo al pescueso, Norasca, tal tercero a tres en el cuarto lugar. Lucha grande, Special Saturday, también en esa lucha Sommer Prouty, Indy Warrior. Faltando mil metros para el final, ya está luchando la delantera Mai Wandiger con Mind Ruler. A solamente el pescueso, Norasca, tal tercero a tres en el cuarto, Special Saturday. A uno y medio en el quinto, siguen luchando Indy Warrior y Sommer Prout. Faltando 700 metros para el final, Mai Wandiger se despega al frente con dos cuerpos. Con Mind Ruler al segundo, a un cuerpo en el tercero, Special Saturday. El cuarto lo luchan a un cuerpo, Sommer Prouty, Sorasca y luego adelanta la parte de afuera, Don Song. Faltando 400 metros para el final, Mai Wandiger se despega con cuatro cuerpos. Special Saturday al segundo, a cinco en el tercero, Don Song. Aquí en los 225 metros finales, Mai Wandiger galopando en la delantera. Aquí en los 100 metros finales, la ventaja es de diez cuerpos. La lucha es para el segundo, Mai Wandiger ganando por 11 a 12 cuerpos para el segundo, Don Song. Tercero Special Saturday, luego Ransom de Keter. Wilson Richa el resto atrás con Death Thief at Big Night en el último lugar.